Buenas noches amigos y seguidores de Escampe Perú. Nos encontramos en Urbanización El Rosario, en el distrito de Caima, en la ciudad de Arequipa. Vamos a conversar con Christopher sobre el caso del perrito Gustavo. Muy buenas noches Christopher, bienvenido a Escampe Perú. Primero decirte que lamentamos toda la situación que has atravesado respecto al fallecimiento de tu perrito y también a tu salud. Y bueno, queríamos hacerte unas pequeñas preguntas acerca de Gustavo. Que nos comentes por favor, ¿qué es lo que sucedió el domingo? ¿Cómo fueron los hechos? Estábamos terminando nuestra ruta, nosotros íbamos al parque, damos una vuelta grande y este era el final de nuestra ruta. Y al momento que llegamos justo por acá, el hombre este, Aldo, decide... Ya había tenido problemas, amenazas de su parte de querer atropellar a mi perro. Pero eso es una amenaza que soltaba a todos los vecinos porque era un hombre complicado. Y en un momento, este, su perro ataca al niño. Y se separan, pero en ese momento acelera el carro. Tenía la ventana abajo, yo y mi enamorada gritamos a full moon, por favor, para, para, mi perro, mi perro. Y el hombre hizo caso omiso. Tanto así que le pasa una vez, golpea al perro, sigue acelerando y es una velocidad lenta. O sea, el hombre ha dicho, voy a seguir avanzando y sabes qué, que muera el animal. O sea, hubo mucha intención de hacer daño. Y en ese momento yo corro a increparle o a hacerle saber que había matado a mi perro. En ese momento yo no sabía que Gustaf había muerto, sino que simplemente lo había atropellado. Y cuando entro al carro, lo tomo de la camisa y él inmediatamente me coge de mi muñeca derecha y acelera el carro. Y no me quería soltar y he empezado a acelerar toda la cuadra. Y si es que no me soltaba, el hombre me hubiese tirado o contra los carros del lado izquierdo o el carro o la camioneta que venía en contra. Y he logrado salir vivo de esa situación también, pero por un pelo. Ahora estoy con la mano destruida, mi pie, o sea, mi rodilla izquierda está, no sabemos qué tan mal está. Me han puesto muchísimo, o sea, aproximadamente ocho puntos, pero no puedo caminar todavía. Y perdí a mi mejor amigo, también a mi hijo. Y en cuestión de 30 segundos, mi vida también. Y ha sido una frustración porque este hombre sigue libre. La Policía Nacional no actuó en el momento que debió actuar, sino más bien ningunió el caso de tentativa de homicidio, el asesinato de mi Gustavo. Yo podría decir, no atribuyas a la tontería, a la maldad, pero yo creo que sí hubo intención de dejar de cometer el caso bajo la alfombra. Y ahora el hombre está libre. Sigue viviendo tranquilo en su casa acá. Como si nada hubiese pasado. Entendemos, entendemos la situación. Christopher, ese día, el día del atropello, ustedes acudieron a qué comisaría y qué les dijeron ahí en la comisaría. Voy a ser textual, fuimos a la comisaría de Caima. Después de haberme atendido en la clínica, porque mis heridas estaban... Al momento, como es asfalto, hay daño. Esa es la probabilidad de la infección, tiene que ser tratado rápido. Y la comisaría primero me dijo que no iban a poder hacer nada porque no había médico legista, no había forma de hacer eso, también no había fiscal, y que no podían hacer nada y que recién mi denuncia iba a proceder al día de mañana. Y nosotros, tontos, no nos dejamos asesorar por un abogado. Yo les recomiendo, si escuchan esto, por favor, si tienen algo que hacer y saben que a alguien se ha hecho daño, vayan con un abogado a la policía. Lamentablemente no son sus amigos, no los quieren ayudar. La única razón que ahora las cosas están funcionando, el día de hoy recién han venido, porque hemos, gracias a todos ustedes, hemos hecho suficiente presión para que la policía venga, pero ellos ningunieron el caso, tanto así que el día siguiente, el lunes, no habían hecho la inscripción de la denuncia, hemos tenido que fastidiar, hemos tenido que estar ahí presentes para que Marat se haga algo, porque, o sea, perdonen, pero ha habido también tentativa de homicidio y no se hizo nada. Eso es indignante. Y yo creo que hay una responsabilidad de la policía en este caso, porque el hombre sigue libre y el hombre ha demostrado que es un peligro. Ciertamente el señor es un peligro. ¿Cómo va la denuncia? ¿Qué es lo que les han dicho sus abogados? Me está ayudando el señor Pollick, estamos haciendo lo más rápido posible, porque la verdad que queremos que este hombre no esté libre, es un peligro, es un peligro para todos los vecinos acá, y estamos en eso. Hoy he rectificado mi denuncia, hemos dado más datos, hemos dado la evidencia, el video, hemos dado la evidencia fotográfica, y bueno, como es un proceso, ya conocerán cómo es acá, que ahora tienen que citarlo a él, y posiblemente se aparezca cuando se aparezca, y se va a alargar, y es por mientras que todo esto pasa, no me puedo imaginar la frustración que he tenido a mi enamorada también, porque yo estoy totalmente excepcionado, esto es inmigrante. Aunque todos estén acá ayudando, es placer un proceso largo, donde un hombre malo va a estar libre hasta yo sabe cuándo. Entendemos tu frustración. Christopher, ¿qué mensaje le darías a la población, y qué mensaje le darías a las autoridades respecto a tu caso? No hay crimen muy chiquito, así uno cuida en verdad su país. Si la gente no tiene confianza en el sistema, no va a haber cambios, eso es un mensaje para las autoridades. Que no puede ser que los encargados de dar justicia no la den, y la usen como una herramienta política o económica, que puedan hacer tentativas de homicidios y casos así, y hacerlos desaparecer como si no fuese nada. Y para la demás población es, no cometa mi error, si es que tienen que ir a la policía y es un caso serio, siempre bien asesorados, porque la policía no los va a ayudar. Y, este, aunque uno, si tienes una mascota, entiendes el dolor de perderlo, porque pierdes un miembro de la familia. Y para los que no lo entienden, los animales también sienten. Y nosotros podemos crear vínculos con ellos, vínculos que pueden ser tan efectivos, afectivos, que la muerte del animal causa dolor de verdad. Y a mí me han dejado sin lo más cercano que he tenido un hijo. Me quitaron a mi mejor amigo. Y ahora hay un vacío en mi casa que ya nunca se va a poder llenar, y tengo que aprender a vivir con eso ahora. Y espero que todos puedan simpatizar y, por favor, cuiden a sus perritos, porque si no ustedes no lo hacen, nadie lo hace por ustedes. Bonito mensaje. Christopher, respecto a tu salud, respecto a tu familia, a Ana Lucía, a tu enamorada, también tienes otro animalito, otro mascotito. Entonces, ¿cómo están todos, todos ellos? ¿Cómo les ha afectado todo esto? Tenemos una perrita que era la mejor amiga, era la hermana de Gustavo, que está destrozada. Los primeros dos días no ha comido, no ha comido. Está ansiosa, no duerme. Nosotros estamos igual. O sea, aparte de mi daño físico, hay una frustración que me come por dentro, que me quita el sueño, porque me falta mi perro, me falta mi compañero. Y esa pena no te deja tranquilo. Más que el dolor físico, quiero de una manera poder librarme de eso, pero lamentablemente es algo que voy a tener que vivir con. Y sin más detalles, todavía no sé qué tan dañado. O sea, mi mano está inhabilitada por un tema de infección, porque el daño, o sea, la quemadura, tienden a infectarse cuando hay mucha carne. Y en mi rodilla, recién hoy día, voy a tener la resonancia magnética para saber si hay daño severo o simplemente es una inflamación que no me está dejando caminar hasta el día de hoy. Y eso es. Entendemos. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por las declaraciones. Esperamos que tanto tú como Gustaf tengan justicia y que las autoridades tomen toda la debida importancia de este caso. Muchas gracias. Estas han sido las declaraciones de Christopher desde la organización El Rosario. Por favor, no se olviden de compartir esta importante información. Hasta la próxima. Hasta la próxima.